Y sé por lo que también protestaba, así que vengo el... Patiando tableros, lo escribí en un momento de mucha bronca, con mucha injusticia que no solamente acá se vive, pero bueno. Y es uno de los tangos que más gustó a gente que no sube el tango, folclorista, amigo, quizás porque han vivido algo parecido. El orgullo ese de luchar, y a pesar de no tener un mango y estar ahí luchándola y buscándola, uno la hace, la hace lo mismo. A pesar de todo, bueno. Vamos maestro. Con la bronca que sienten, los parias y el futuro, Cansado del laburo, que solo en favor va, camino de confiar, con un rumbo vacilante, y en tranza desafiante, con templo a este lugar, mi mente revirada. Antiguas excepciones, yo tengo convicciones, y nunca le tranzan. Defiendo mis verdades, pagando el alto precio, recampón en esos necios, buscándome callar. Pero a pesar de todo, la vivo yo a mi modo, cuando hay un entrenero, no soy de recular, si topo en un recodo, la saco por canchero, y batiendo tablero, me la vuelvo a juzgar. A mí no me la ven, conozco bien el maño, tan cruel desengaño, me hicieron rederar, por ser retomado, y que traidores golpes, ignorantes y torpes, que oprimen mi pensar. Tantaron las ganas, de fachos dirigentes, corruptos, delincuentes, dispuestos a estafar, ponando falsedades, protesto enfurecido, porque ya estoy podrido, que no quieran cargar. Y vos, pecho frío, dejá de poder, pensá un poco en las cosas, nada en color de rosa cuando empezás a entender, que al ceder tu libertad, te quedás fuera del ruedo, rumiando, ¿quién no puedo? mintiendo felicidad, pero a pesar de todo, la vivo yo a mi modo, cuando hay un entrevero, no soy el regular, si toco en un recodo, la saco por canchero, y batiendo tablero, tomela, vuelvo a frotar. Muchas gracias. 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 Gracias.